La ciudad de Chone cuenta desde hace 10 años con la parroquia Santa María Bernarda, un lugar que brinda un espacio comunitario que ha beneficiado a gran parte de la población, espacio que fue financiado por el gobierno irlandés y la ciudadanía chonense que brindó un importante contingente. María Abbas, oriunda del hermano país Brasil, forma parte de un equipo humano que lo conforman cinco hermanas, una irlandesa, dos colombianas, una ecuatoriana y una brasilera. Como misioneras, nosotras hace tres años que hemos fundado aquí en Chone, entonces nos envían para acá como misioneras, ¿no? Somos aquí cuatro, una ecuatoriana, dos colombianas y yo brasileña. Yo me dedico una parte del día con este trabajo porque nomás yo visito enfermos, ancianos, también los enfermos en hospital, ¿no? Juntas dan vida a este lugar. Cada una se dedica a una actividad orientando a niños, jóvenes y adultos, catequizando, ayudando a grupos vulnerables con alimentos, medicina, orientando cuadros familiares de especial atención, un trabajo pastoral que la población ve con agrado. Este personaje se especializó en su natal Brasil en medicina alternativa y ha estado en varios países aplicando sus técnicas naturales. Llegó hace tres años al Ecuador, llegando a Chone, luego de haber estado en Santa Ana y Rocafuerte, sanando varios problemas. Es como dicen, la naturaleza es la farmacia de Dios, ¿no? Pues de ahí que se extrae toda la medicina. Y natural también debe ser tomado bien con su dosis, ¿cierto? Su tiempo, su dosis, bien preparado, ¿no? Y normalmente no hace daño, pero también tiene que ser tomado bien. Yo trabajé con eso en Brasil, trabajé en Bolivia y aquí en Ecuador. Visitamos a María para tratar varios males que nos acompañaban y con una sonrisa en sus labios nos invitó a tomar sus productos, regalcándonos que el amor y la fe son primordiales para sanar. Bueno, esta medicina yo he traído de Brasil, una parte de Brasil, ¿cierto? Es explorar, y de Colombia y de Chile. Y las, las esencias son todo aquí, se hace aquí, ¿no? Bien, ¿cómo se puede? Tengo que apretar siete veces. Ya, entonces, agita bien, porque eso tiene la energización, la energización, ¿cómo es? Ya. Es cuatro gotas debajo de la lengua, ocho de la mañana, mediodía, cuatro de la tarde, ocho de la noche, ¿cierto? Porque debajo de la lengua, la acción es inmediata, es rápida, ¿no? Eso relaja. Relaja, te va a ver cómo vas a sentir bien, ¿cierto? Y otro entonces vamos a preparar para parálisis facial. ¿Cómo se llaman estos productos que está utilizando? Rescue e igual a rescate, ese. Ese aquí es para orbeán, es cansancio mental, agotamiento mental. Ese es para estrés mismo, y ese quien tiene mucha responsabilidad. Y ese también para energía y cansancio mental. Sí, ese también para dolor de cabeza, porque esos productos son para varias cosas, ¿no? Claro. ¿Cierto? No. Gracias.